En el episodio de hoy vamos a ver cómo exportar el proyecto. Comenzamos con exportar el proyecto y posiblemente este sea el capítulo más importante del curso porque hemos venido a esto, ¿verdad? Hemos venido a jugar. ¿Y cómo se juega este juego? ¿Cómo se juega este juego editando un vídeo y como último paso exportándolo para presentárselo a un cliente, para subirlo a nuestro canal de YouTube, para subirlo a cualquiera de nuestras redes sociales? En definitiva, tenemos que saber cómo generamos ese vídeo para poder luego enviarlo o subirlo donde nos dé la gana. Entonces, prestad atención porque os voy a compartir todos mis trucos y cómo hago yo esto de exportarlo. ¿Cómo le modifico yo las dimensiones para poder subirlo a una historia de Instagram, a Facebook o cualquier medida que yo tenga que configurar el vídeo para poder subirlo y que se vea bonito o que ocupe toda la pantalla, bien en horizontal o bien en vertical? Así que, vamos con ello, que la mejor forma de ver las cosas es haciéndolas. Bueno, como veis, he creado un pequeño clip de 14 segundos que esta es la duración máxima de un vídeo de Instagram. Si no lo sabíais, ya os lo digo yo, y esto es tan sencillo como buscar en Google cualquier página web indicándole medidas, vídeos, Facebook o medidas, vídeos, redes sociales, ¿veis? O medidas, vídeos, Instagram. Cualquiera de las opciones nos vale. Podéis entrar en el primer artículo que veáis, este es bastante completito, este que te sugiere Google aquí en primera posición y aquí tenéis todas las medidas. Fijaos el tema de las medidas. Fijaos, para los vídeos de Facebook nos dice que los hagamos en una relación de aspecto 4 quintos. No os preocupéis, ahora os explico qué es esto, es súper fácil. Fijaos, aquí nos dice 9 dieciséisavos. Aquí nos dice 8, 20 por 3, 12. Uy, qué lío, ¿verdad? 8, 20 por 4, 6, 2. Uy, 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 qué lío. Aquí nos está diciendo 1.280 por 1.024. Bueno, bueno, pero todo esto, ¿qué es? Aquí nos habla de una relación de aspecto de 1-3, ¿qué es esto? Bueno, pues esto que aparentemente te puede tronar la cabeza es la cosa más sencilla del mundo. Y os voy a explicar en qué nos vamos a basar. Todas estas medidas, estas relaciones de aspecto, a esto que se llama 1-1, se le llama relación de aspecto. ¿Y qué quiere decir? 1-1. Esto es ancho por alto. Fijaos qué fácil. Ancho por alto. El primer número es el ancho y el segundo número es el alto. Entonces, un simple Full HD es 1.920 por 1.080. Eso ya lo sabemos. 1.920 por 1.080. Es lo típico. ¿Cómo sé yo si un vídeo está en 1.920 por 1.080 grabado? Pues fijaos, este timelapse tan bonito, de este atardecer, Si yo lo selecciono y me voy al inspector, a la letra I, a esta de información, yo aquí veo que el vídeo está grabado 1.920 por 1.080 a 25 fotogramas de velocidad. Esto es un Full HD de libro. 1.920 por 1.080. Es 1.920 píxeles de ancho, ¿veis? Estos serían 1.920 visto en una pantalla y estos son 1.080. ¿Y cómo sé yo qué relación de aspecto es este 1.920 por 1.080? Bueno, pues muy sencillito. Fijaos, lo vamos a ver en el artículo este que viene en una portada aquí. Fijaos, las relaciones de aspecto nos dice aquí 16 novenos. Por ejemplo, 1.920 por 1.080. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tan sencillo como sacáis la calculadora y si dividimos 1.920, que es el ancho, entre 16, que nos está diciendo que 16 es el primer número que es el ancho, igual a 120, y nos dice novenos. Es decir, vamos a multiplicarlo por 9. A ver cuánto da. 1.080. ¿Veis qué fácil? 1.920 por 1.080 es una relación de aspecto 16 novenos. ¿Cómo será la relación de aspecto 1-1? Pues exactamente el mismo ancho que el mismo alto. ¿Cómo será la 9 dieciséis agos? Fijaos esta. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues simplemente cambiando los números del lugar. 1.080 por 1.920. ¿Cómo sería la 1.911? Bueno, pues dividimos 1080 entre 1.91 y lo multiplicamos por 1, que sería 565. 1.080 entre 1,91 igual a 565. ¿Lo veis? 565. ¿Los 4 quintos cómo sería? Pues dividimos el 1.080 entre 4 y lo multiplicamos por 5 y nos da el alto en este caso. Acordaos, el primer número es el ancho y el segundo siempre el alto. Bien, entonces, sabiendo esto, volvemos al Final Cut Pro X. Vamos a exportar esta historia en el formato correcto o el formato que le gusta a Instagram, por ejemplo. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a ver aquí en Instagram qué le gusta. Nos vamos al formato de Insta, vamos a ver, Facebook, 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 Twitter, 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 Instagram. Vale, hemos llegado. Nos dice, la relación de aspecto, una de ellas, que admite, serían los 16 novenos. Es decir, lo podemos subir en 1920 por 1080. Vale, perfecto. Luego nos dice 1.1 para vídeos cuadrados. Es decir, podemos hacer un vídeo de 1080 por 1080 para que se vea cuadrado. Venga, vamos a hacerlo. El típico vídeo que se ve cuadradito, porque esto se ve apaisado, ¿veis? Se ve en horizontal. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Una vez que tenemos el clip con nuestra edición, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a darle el formato que le gusta a Instagram. Entonces, vamos a hacer un comando N, vamos a ponerle story, creo que se escribe así, para Insta. Y vamos a poner 1.1, ¿vale? Para saberlo. Fijaos, el vídeo por defecto nos está diciendo que es el formato HD. Vamos a seleccionar el personalizado. ¿Para qué? Para poder tocar nosotros aquí y ponerle la resolución que queremos. Como lo tenemos que hacer en cuadrado, vamos a ponerle 1080 por 1080. Para no hacer un 1920 por 1920, porque va a ser demasiado grande y va a pesar demasiado. Y ya no solo es que a Instagram nos diga que le quiere en 1.1, es que también nos topa el peso de los vídeos, ¿vale? Nos está diciendo aquí que algunas fuentes indican que el peso máximo para las stories debe de ser de 100 megas. Si hacemos un vídeo, a lo mejor, de 1920 por 1920, pesa más de 100 megas y no lo podemos subir. Por eso yo siempre os recomiendo trabajar como máxima anchura los 1080. Entonces, vamos a hacerlo cuadrado con un 1080 por 1080. Esto lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Vamos a darle a aceptar y nos aparece esta story para Instagram en formato 1.1. Si hacemos doble click en el proyecto, fijaos cómo se ve. Se ve cuadrado. ¿Y cómo hago yo ahora para poner aquí el clip? Bueno, pues tan sencillo como irnos a lo que estábamos exportando, seleccionarlo, hacer un comando C, abrimos la story y lo pegamos al principio. Bien. Bueno, pues aquí tenemos nuestro vídeo en formato cuadrado. Ah, ¿pero qué pasa, amigo? Pasa que se nos han añadido las típicas bandas negras para rellenar ese 1080 por 1080. El vídeo, lógicamente, nos lo ha ajustado final, pero aquí hay que hacer un ajuste. Si queremos que se vea bonito y ocupe toda la pantalla del teléfono móvil, va a haber que darle una ampliación de tamaño. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Con la opción de transformar. Podemos seleccionar todo el clip, toda la story. Vamos a hacer esto un poquito más grande, madre mía. Con un mayúsculas Z. Podemos seleccionar todos los clips y dándole la opción de transformar, nos aparece esto para modificar el tamaño. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, por ejemplo, 50%. Y tan sencillo como irnos a uno de los puntos de control, ampliarlo. Y ahora, tranquilamente, podemos ajustar el plano como mejor convenga. Si lo dejamos así, podemos reproducir. Hemos ajustado el plano central y ahora va a pasar algo con el título. Fijaos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Que el título tiene las dimensiones anteriores. Lógicamente, estas letras hay que ajustarlas de tamaño. Esto hay que hacerlo siempre así. Tenemos que amoldar los objetos que aparecen en el vídeo, en los clips, los títulos, los tercios bajos, todo lo que aparezca, lo tenemos que ajustar. Lo podemos ajustar bien seleccionando únicamente el título, bajándolo y poniéndolo algo así. ¿Veis que se nos ha quedado como un poquito a la derecha? Bueno, pues, si nos vamos al clip de vídeo, por aquí, nos vamos a el texto de cómo exportar. Aquí hay un tamaño. Fijaos, puedo modificar el tamaño de la fuente. ¿Lo veis? Lo podemos dejar como estaba, si queréis. En 2,40 está bien, pero le tengo que modificar el eje X. El eje X es izquierda y derecha. ¿Veis? Lo ajusto aquí. Cómo exportar. Vamos a ver cómo se ve. Cómo exportar. Bien. ¿Y el proyecto? ¿El proyecto se ve bien? Bien. ¿Qué lo queremos hacer un poquito más grande? Bueno, pues, seleccionamos el proyecto y esta fuente la podemos hacer un poquito más grande. Algo así. Vamos a ver cómo queda. Cómo exportar. El proyecto. A ver el siguiente clip. Muy bien. Vale. Tenemos ahí el barquito. Perfecto. Me vale. Bueno, pues, ya tenemos una story de Instagram en formato 1-1. Bueno, ¿cómo haríamos un formato vertical que ocupe toda la pantalla, pero en vez de cuadradito, sino vertical? Bueno, pues, podemos hacer perfectamente un 1080 x 1920. Bien, pues, vamos a crear un nuevo vídeo, pero con otra relación de aspecto. Por ejemplo, 9 dieciséisavos. Vale. Vamos a hacer un comando N. Vamos a poner Instagram 9 dieciséisavos. Los 9 dieciséisavos, vamos a personalizar la medida, y sería al contrario, 1080 x 1920. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando debemos aceptar, vamos a ver un vídeo totalmente vertical. Esto es lo mismo que el horizontal, nada más que se ha girado. Se ha puesto los 1920 en dirección vertical y los 1080 en la anchura. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Podemos copiar este clip. Ya lo teníamos copiado, pero lo volvemos a hacer. Comando C, abrimos el Instagram y lo soltamos aquí. Y ahora fijaos lo que va a pasar. Se ve súper, súper chiquitito. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ajustarlo todavía más. Como hemos puesto el vídeo en vertical, pues ahora nos va a tocar ampliarlo bastante más. Aquí estaría. Si queremos que se vea un poquito el plano decentemente, pues que aparezca un poquito el sol. Así que será que estamos en una playa grabando ese timelapse del atardecer. ¿Veis? Algo así. Si nos gusta, lo podéis volver a retocar y moverlo un poquito más. Lo importante es que se ocupe toda la pantalla. Imaginaos que esto va a ser la pantalla de vuestro teléfono móvil. El texto sí que se va a ver ahora fatal porque esta relación de aspecto es mucho más agresiva. Entonces nos va a tocar, pues tanto las dos palabras como exportar. Vamos a bajarlo de resolución. Vamos a ponerlo al principio para que se vea. Bajarlo bastante. De resolución, no, perdón. De tamaño. Vamos a ponerlo algo así. El eje X nos toca cuadrarlo bastante. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a ver, como al 52 más o menos. Vamos a dejarlo por aquí. A ver cómo exportar. A ver cómo se ve. Todavía menos. Menos, menos, menos. ¿Cómo exportar? Lo podemos dejar ahí para que se ajuste a la perfección. Vamos a ver cómo se ve. ¿Cómo exportar? ¿Vale? Le hemos dado 52. Pues lo mismo tenemos que hacer ahora con la siguiente tanda de palabras, que es el proyecto. Le podemos poner directamente aquí un 52. 52. Y le ajustamos el eje X aquí. Vamos a ver cómo queda. Timelapse. Aparece el título. ¿Cómo exportar? El proyecto. Perfecto. Y aquí el barquito. ¿Aquí qué ha pasado con el barquito? Bueno, yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Aquí he detectado, a ver, como un defecto que, bueno, ahora no nos importa. Ahí se ve como grande. Vamos a meterle un comando T para añadirle una transición que se disimule. Ese final que hace ahí, ese título, que parece que nos está ampliando la capa que hay abajo, el clip que hay abajo. A ver. Vale, ahí lo solucionamos. Y este barquito, bueno, pues yo incluso lo pondría un poquito más al centro. Aquí, como se va yendo hacia la izquierda, lo pondría al centro. ¿Vale? Vamos a ver, maúsculas Z, ahí vemos el resultado. Acabamos de generar una story de Instagram que podemos subir perfectamente. Se ve perfecto, como veis. Muy bien. Se ve perfecto. Está perfecta. La podríamos subir. Ya tenemos una story, ya tenemos un vídeo en formato 1-1 que podemos colgar en el feed de Instagram. Porque os recuerdo que el feed de Instagram son fotos en formato 1-1. Las podemos subir en otro formato, pero el que se ve muy bien, muy proporcionadito, es el formato 1-1, que es el cuadrado. Ya tenemos otra en horizontal y simplemente lo que quiero que os quede claro es que estos cálculos que se hacen aquí, de 4 quintos, ¿cómo es esto? Bueno, pues simplemente dividir 1080 entre 4 y lo multiplicáis por 5. 1080 entre 4, igual a eso, por 5, 1350. Anda, fijaos lo que acaba de pasar. Hemos averiguado que 1080 x 1350 es el formato 4 quintos, lo que nos está pidiendo aquí. Vale, pues ya tenemos creadas un vídeo para el feed y un vídeo para subirlo a una story de Instagram, por ejemplo. Bueno, pues ¿cómo lo exporto? ¿Cómo genero yo un vídeo de esto? Porque esto es un proyecto. Pues tan sencillo como irnos a la flechita de exportar. Le vamos a decir archivo maestro. Ojo, no seleccionamos ninguno de estos archivos. Aquí como truquillo yo os digo, cuando voy a subir un vídeo a YouTube y lo tengo en Full HD, que es lo normal, como yo grabo y como suelo subir los vídeos a mi canal, lo subo siempre en 1920 x 1080. Pues ¿qué hago? Directamente le doy a esta opción que es Full HD 1920 x 1080. Aunque ponga dispositivos Apple, el vídeo se ve en todos los ordenadores Windows o Mac. Y a YouTube este vídeo le sienta fenomenal, lo renderiza perfectamente y se ve con toda la calidad posible. Así que yo selecciono directamente este 1920 x 1080. Ahora, como voy a subir un vídeo con una proporción 9 dieciséisavos, por ejemplo este primero, le tengo que dar archivo maestro. El archivo maestro nos permite modificar aquí en los ajustes, aquí pondríamos el nombre, aquí no tocamos nada, nos está diciendo que es un vídeo en 1080 x 1920 a 24 FPS casi, el formato de exportación es .mov y esto es lo que va a ocupar. Si nos vamos a ajustes, aquí podemos seleccionar que no se exporte tanto el vídeo como el audio, o solo el vídeo o solo el audio. Imaginaos que solo queremos el audio porque no queremos que se vea nada, solo queremos el audio. Bueno, pues tenéis la opción de exportarlo solo a WAV, ¿lo veis? Pero si seleccionamos vídeo y audio, lógicamente. El códec de vídeo, dejar este, el Apple ProRes 422, que es uno de los formatos más utilizados en todo el mundo, nos está diciendo que se va a guardar en 1080 x 1920, que es el formato que teníamos configurado en el proyecto, y tan sencillo como darle a siguiente. Vamos a darle, a ver qué pasa. ¿Dónde lo quieres guardar? Le decimos en el escritorio. Venga, guardar. No tenemos nada. Tres segundos. Y ya lo tenemos. Se nos abre el vídeo y comienza la reproducción. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro vídeo, que os recuerdo, era una story de Instagram. ¿Veis? Imaginaos que esto es la pantalla de vuestro teléfono cuando estáis en Instagram. Pues así se va a ver. Y así se hace. Es tan sencillo como esto. Lo mismo con el formato 1.1. Lo selecciono. Le digo exportar. Archivo maestro. Nos está diciendo que es un 1080 x 1080 a 24. Ajustes. Vídeo y audio. Con el ProRes 422 en cuadrado. Listo. ¿Y dónde lo quiero guardar? En el escritorio. Pues vamos para allá. Guardar. Y en tres segundetes lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Nuestro vídeo en cuadrado. ¿Veis? Pues tan sencillo como esto. Es exportar. Aquí tenemos los dos vídeos. ¿Veis? Si hacéis un espacio. ¿Veis? Practical. Y cuadrado. Bueno, pues en resumen ya habéis visto que es muy sencillito. Esto de crear vídeos simplemente es modificarle al archivo en el proyecto directamente las medidas que queremos que adopte. Y una vez que lo tenemos editado y ajustados los elementos al nuevo tamaño de la pantalla, tan sencillo como exportarlo a un archivo maestro y subirlo a nuestras redes. ¡Gracias! ¡Gracias!